Música Y que tal todos crafteros Aquí Samuel Cruiser en un nuevo video Y esta vez estamos aquí con un mod muy interesante Más que nada Mod patos o más patos O el chiste es que son patos Siempre va a haber patos Vamos a bajarle un poquito más por aquí Ahí está Bueno pues este mod lo que agrega son En total 6 patos al Micra Vamos a empezar mostrándoles el pato de fuego Vamos a ver aquí Ahí está el señor pato de fuego Hola señor pato Bueno pues vamos a ver que cada pato Que agrega el mod Tiene una función o una adición importante Bueno cada pato tiene su característica Vamos a ver el lagazo Pero es por la Por la El pack de texturas Vamos sal pato Sal pato Sal Ahí está Vamos a pegarle Vamos a pegarle Ahí está Y como podemos ver Nos quemamos Ahí está No es por un instante Y lo irónico Que pues él se termina quemando Y se termina Rostizando literalmente Y bueno pues ahí vemos que Está el Su Su Carne Sale cocinada Bueno vamos a ver que me estoy trabando bastante Es que estoy algo nerviosito Pero bueno Yo ya se me voy a quitar durante el video Vamos a spawnear a otro Y vamos a pegarle Como pueden ver El tonto se termina muriendo Ahí vemos Y se muere Y lo que termina Es dropeándonos Es ese pequeño pollito Que vemos ahí Ahí está Vamos a ponerlo aquí Y pues no es nada más Que pues fuego Ahí está Lo ponemos Y pues se ve bastante bien Vamos a quitar Un bloquecito de aquí Para Para quitarlo Es que bueno No quiero No quiero encandilarme Y no me da el bloque No me da el bloque Así que tal Vamos a ponerlo aquí Sobre el resto Porque no se puede extinguir De otra manera Entonces vamos Rápidamente al siguiente Que es el pato de hielo Vamos a ponerlo por aquí Vamos a pegarle Y vemos que nos pone aquí Agua No sé si lo vean Por el pack de texturas Pero ahí está Y vamos a pegarle de nuevo Y nos dropea Lo que es agua Ahí está Tenemos un bloque de agua Aunque suene curioso Eso es lo que nos dropea Un bloque de agua Vamos a ponerlo ahí Y va cayendo Ahí está Eso sería básicamente Lo que nos dropea El pato de hielo Yo supongo que debería ser hielo Pero bueno Yo no discuto con eso Así que vamos con el siguiente pato Aquí rápidamente El pato de lana Es uno de mis patos favoritos Vamos a spawnerlo por aquí A ver si se spawnea Ahí está El pato de lana Es un pato verdecito Muy, muy, muy bonito Vamos a ver Qué hace lo que Qué hace el pato Cuando le pegamos Ahí está Ahí 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 Bueno pues Nos pone estos bloques aquí Y pues hace que nos ahoguemos Por eso nos es mi favorito Y pues es muy útil Bueno, para el pato Para evitar que lo sigan matando Vamos a ir que ¡Ah! Me mata, me mata, me mata Vamos, vamos Me mata, me mata, me mata Ay Uy, uy, uy Logré sobrevivir Logré sobrevivir Maldito pato Ya ven que es muy Muy agresivo ese pato Es, no sé Me divierte mucho matar ese pato Y vamos que aquí Cuando lo matamos Nos dropea una esmeralda Muy, muy útil Bueno, no sé para qué Pero yo digo que va a ser muy útil Así que vamos Agarramos un poquito de aire Y seguimos con el siguiente pato Sería el pato explosivo Vamos a ver Que se spawneó por allá Pero vamos a ponerlo aquí nosotros Vemos que tiene como que la textura del TNT O no sé la verdad Que textura tenga Ah, se me olvidó mencionar antes Que este mod no requiere una textura Simplemente es un mod JS Así que vamos a mostrarle lo que pasa Cuando el pato explosivo muere Vamos a pegarle Y lo matamos Y como podemos observar El pato explota cuando muere No sé Es muy curioso más que nada Lo que pasa es que este pato No te dropea nada Simplemente explota Vamos a matarlo Vamos, ven aquí Pato Pato Creo que fue una mala idea Grabar con la textura Porque me está causando mucho lag Espero que en el video No se note mucho Pero vamos a matar al pato este Ahí está Bueno pues Hasta eso si es útil Lo encontramos Pero bueno Vamos a mostrarles El siguiente pato Sería el pato sorpresa Ahí está el pato Y vamos a ver Qué pasa cuando matamos Al pato sorpresa Ahí vemos que nos dropeó Me parece que es arcilla Y cada vez que matemos A un pato sorpresa Nos va a dropear Algo diferente Entonces vamos a Ahí ese no nos dropeó nada Normalmente eso es lo que pasa Que no te dropea nada Pero bueno Por eso dio No dio el pato Pero no sé No me gusta Es uno de mis menos preferidos Vamos a spawnearlo otra vez Aquí vamos a ver Si esta vez nos da algo Y bueno pues Es una pluma Pero eso lo dan todos los patos Así que Últimas Últimas Ahí está Vamos al patito Y lo matamos Ahí nos dio una galleta Miren Una suculenta galleta Bueno pues Eso sería Lo que Hace el pato sorpresa No mucha sorpresa Causa ese pato Pero bueno Vamos con El último Pochito De este mod El pato negro Miren su cara de maldad Miren su cara de maldad Pero bueno Vemos que este pato Cuando le pegamos No hace nada Pero cuando lo matamos Ay es muy rápido Ah si Es muy rápido este pollo Vamos a matar el pollo Wow Nos hizo De noche Con matarlo Wow Yo la verdad No sabía esto Me quedé Impactado Vamos a hacer de día Ahí está Yo no sabía En serio Es una sorpresa para mi Yo pensé que solo dropeaba Obsidiana Ahí está Lo matamos Como pueden ver Ahí está la obsidiana No sé si la alcanzan a ver Vamos a hacer de día De nuevo Ahí está de día Ay Ay Esto es un lío Ahí está Si ven ahí la obsidiana Ahí está la obsidiana Es lo único que nos dropea Pero yo no sabía Que hacía de noche Es muy padre Eso que haga de noche El pato Vamos a matarlo Vamos a matarlo Y bueno pues Es muy padre No sé Me encanta que haga de noche Es el pato más poderoso Bueno El que causa más efecto Y vemos ahí La luna Muy 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 bonita Si les gustó la textura Es verística Veristicraft Está en el top 3 de texturas Oye El señor zombie Queriendo aparecer en el video Desde tiempos inmemorables Pero como les decía Si les gusta la textura Es de mis top 3 de texturas Favoritas Y ya está el video en el canal Entonces vamos a lanzar Ahí está Pues viendo la luna Yo creo que esto sería todo Por esta vez Si te gustó el mod Pues Un like No estaría de más Entonces Que más Que más Que más Pues yo creo que esto sería todo Espero que te haya gustado Dejar el link en la descripción del video Y hasta luego Cartero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!